El primero, la guerra civil revolucionaria. Yo creo que la pregunta inicial es, bueno, ¿qué ha dicho la historiografía en torno a este periodo? A este periodo que va desde la crisis imperial de 1808 hasta la derrota de los revolucionarios en la batalla de Rancava. Me da, creo, a grosso modo, por supuesto, que la historiografía ha dicho dos cosas distintas. En primer lugar, que la revolución iniciada en 1810 derivaría inevitablemente hacia la independencia y hacia el régimen republicano. Es decir, que lo que ocurre a partir de la crisis imperial inevitablemente llevaría a la construcción de la independencia y luego a la construcción de un régimen republicano. Es decir, una perspectiva eminentemente teleológica. Hay una segunda perspectiva historiográfica que plantea que lo que ocurre a partir de la crisis imperial no podría ser considerado una revolución. Es decir, hay dos posturas muy fuertes, que una asume que es una revolución y que inevitablemente va a llevar a la independencia y una segunda que dice que a partir de la crisis imperial no se habría vivido una revolución en Chile, pues, no se habría generado un traspaso violento ni de la prioridad ni del poder. Esa es una discusión historiográfica que hasta los años 90 estaba ahí muy situada y que creo más bien ha anguilosado la discusión y que no ha permitido ver otros aspectos relacionados con el proceso. Yo lo que planteo es una tercera, no solo yo, una serie de productores, planteo una tercera posición que asume que hubo una revolución a partir de 1810 pero que no necesariamente iba a culminar la independencia, que es algo que Marcela nos planteaba. Es decir, que la revolución autonomista de 1810, la juntista, su corolano no era inevitablemente ni la revolución ni el régimen republicano. Entre 1810 y 1814, digamos, las élites chilenas del Valle Central, entre lo que sería Coquimbo al norte y Concepción al sur, experimentaron una profunda revolución política pero siempre dentro de un marco monarca. La figura del rey no necesariamente se cuestionó, se cuestionó el imperio, se cuestionó las corporaciones que gobernaban en nombre del rey ya sea en la península o en Sudamérica. Pero la figura del rey, preso, inexistente, todo lo que ustedes quieran, pero la figura del rey, el régimen monarquico no se cuestiona mayormente. Primero hubo una revolución juntista al interior del imperio o al interior de la monarquía y luego existió una suerte de proyecto monarquico constitucional a partir del gobierno de José Miguel Carrera en 1812. Insisto, dentro del marco monarquico, ni Carrera, el más radical que Robespierre, chileno como se le consideraba, hasta 1814, seguía insistiendo en que la figura del rey podía transformarse en el gobernador directo de Chile. Esto quiere decir entonces que el enemigo a vencer no era Fernando VII, sino más bien su agente en Sudamérica, esto es el rey Fernando de Abascal, rey Ilimeno, quien a partir de 1812, en 1813, decide enfrentar lo que él considera es el radicalismo chileno mediante el uso de la fuerza. Es ahí donde comienza la guerra civil en un contexto revolucionario. Ahí está el concepto de guerra civil revolucionario. La particular característica que tiene este periodo a partir de 1813 es que la guerra civil se lleva a cabo en el Valle Central y con ejércitos conformados preferentemente por personas nacidas en Chile. Son ejércitos que son reclutados desde las bases del ejército colonial chileno que ya desde 1780 estaba en su mayoría en manos de personas nacidas en Chile. Y como insisto, se disputan el Valle Central. Hasta 1814, digo, es importante la cronología, hasta 1814 las facciones revolucionarias se enfrentan al virrey o ambos ejércitos se enfrentan enarbolando al rey como la figura legítima. La cuestión que va a comenzar a cambiar a partir de la batalla de Rancagua en 1814, en octubre de 1814, donde se va a producir una derrota absolutamente total por parte de la fuerza revolucionaria y la van a obligar a emigrar hacia Mendoza.